Y estuvo Juan Pablo Villave y ahora está con nosotros Juan Pablo, te saluda Franco, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal Franco? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Todo bien y bueno, muchísimas gracias por atendernos primero. Estábamos acá hablando con Gabriela, mi compañera, del deporte Star Jumper. ¿Qué nos podés contar vos que estás bien metido en esto? ¿De qué se trata para que la gente lo vaya conociendo más? Sí, el deporte se llama Rope Skipping. Es un deporte que tiene mucho auge en los Estados Unidos y en Europa. Y estamos con un grupo de profesores trayéndolo a la Argentina. Es un deporte que básicamente se trabaja con sogas y tiene distintas modalidades. Single row, que es un poco soga corta, y doble dutch, que es con dos sogas. ¿El deporte ya había llegado a la Argentina o ustedes son los que de a poco lo están introduciendo para que la gente los conozca? No, no, el deporte está en formación acá en Argentina y nosotros digamos que somos un poco los pioneros en este deporte acá en el país. Juan Pablo, ¿cómo estás? Gabriela, te saluda. Un gusto Gabriela. ¿Hay que tener algún requisito en particular para poder practicarlo o alguna edad en particular o no hay filtro con respecto a esto? No, por suerte es un deporte muy inclusivo donde según la modalidad que se trabaje también se puede trabajar mucho lo social. Sobre todo cuando se trabaja con una soga larga o con dos sogas al mismo tiempo, porque bueno, pueden ir intercambiando los que saltan con los que dan. Así que, y por otro lado, no tiene ninguna restricción, ni de sexo ni de edad. Cualquier persona que tenga ganas puede empezar a practicar este deporte. La soga suponemos que es lo fundamental del deporte, pero ¿hay algún otro accesorio que tiene que tener en cuenta la gente para poder practicarlo? No, no, todo lo que tiene que ver con el trabajo con el propio cuerpo y después a eso incorporarle el elemento. El deporte básicamente se trabaja con el elemento que es la soga. ¿Hay que tener algún cuidado en particular? Si bien en general, bueno, con los deportes siempre hay que tener cuidados, pero me refiero a cuando utilizan la soga y los saltos y además las coreografías, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Hay que tener algún cuidado en particular? Sí, es un deporte que para, a nivel inicial, o sea, cualquiera puede empezar a practicarlo, pero una vez que van subiendo la dificultad del tipo de salto, hay que trabajar sobre la técnica de salto, que tengan una correcta técnica de salto, y después lo que es la indumentaria, tener mucho cuidado con el calzado y el lugar donde se practica. Sobre todo, se trabaja sobre superficies lindas. ¿Y cómo llegaste vos, Juan Pablo, a este deporte? Vos contabas que eras uno de los pioneros acá en Argentina. Sí, junto con Cintia De Luca, que es también otra de las coordinadoras del proyecto. Hace unos años atrás, cuando se lanzó la película Jumping de Disney, a raíz de eso empezamos a saltar y a meternos un poco, primero un poco más como un juego, y bueno, después fuimos investigando y tomando realmente conciencia de lo que es el deporte, de saltar cuerda, ¿no? El rock skipping. ¿Por qué crees que muchos atletas y boxeadores tienen en cuenta este tipo de actividades físicas en su entrenamiento? ¿Qué es lo que aporta al cuerpo? Porque a nivel coordinativo es un trabajo muy importante y, como te decía antes, se trabaja mucho con el propio cuerpo, el registro del propio cuerpo, la coordinación, la disociación de lo que es movimiento de brazos y piernas, y bueno, a lo que tiene que ver con todo lo cardiovascular también, ¿no? O sea, es un trabajo para poder desarrollar la capacidad heroica bastante intenso e importante. ¿Y cómo es el tema de las competencias acá en el país? Tenemos entendido que hay una asociación que organiza los torneos. ¿Qué nos podés comentar de eso? Sí, junto con un grupo de profesores, hace unos cinco años que venimos investigando este deporte. Si bien se trabaja en el área de educación física, en muchos colegios y demás, como complemento, nosotros empezamos a investigar un poco más profundamente lo que es la parte deportiva neta y la parte competitiva, y a raíz de eso fuimos formando con distintos clubes, distintos profes que trabajan en distintos clubes, lo que es hoy por hoy la Asociación Argentina de Road Skipping y Saltos con Soga. La función de la asociación es justamente difundir y hacer crecer este deporte acá en la Argentina. Hoy por hoy las pocas competencias que logramos hacer fueron con muy poquita gente, pero de a poco está creciendo y la idea y la propuesta de la asociación es a futuro poder participar de los eventos internacionales. Hace unos días estuviste en el programa de Tinelli. ¿Vos crees que eso aporta mucho a lo que es para difundir el tema del deporte y demás? Sí, yo creo que todas esas cosas suman un montón, porque de repente hay gente que empieza con nosotros jugando y después se va dando cuenta que hay algo más para trascender, algo más allá. Y bueno, de esa forma empieza a introducirse realmente lo que es el deporte de saltar soga. Así que sí, es uno de los programas más vistos de la Argentina y obviamente cualquier aparición en ese programa difunde mucho. Nosotros tuvimos la posibilidad con Star Shumper en el 2012 de participar de la apertura. Y bueno, a raíz de eso también hubo un auge unos años después de eso, porque eso difunde un montonazo. Así que desde ya agradecido tanto a Cristian Sancho como a Marcelo Tinelli, a toda la producción, por el pequeño ratito que pudimos mostrar algo. Claro. Y también mencionabas que en los lugares que se puede practicar tienen que ser lisos, el tema del calzado. Ahora, si alguien quiere aprender, ¿a qué lugar se tiene que contactar con la asociación? Bueno, ¿cómo es? ¿En qué lugares se puede aprender para poder hacer este deporte? Hoy por hoy lo que es el grupo demostrativo, que es Star Shumper Argentina, está formado por distintos profesores y distintos atletas con un poco más de experiencia, que la idea es en distintos lugares poder difundirlo. Bueno, básicamente, si alguien quiere acercarse, lo primero que debería hacer es comunicarse con cualquiera de los miembros de Star Shumper, y ellos lo van a poder asesorar, los distintos lugares que tenemos, horarios y demás para poder introducirse en la actividad. Claro. Y vos nos comentabas recién de las competencias que hay internacionales, que bueno, la idea de ustedes es preparar gente para después poder competir afuera. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Dónde se realizan estos torneos? ¿Cada cuánto? Sí, justamente acaba de terminar hace pocos días en Estados Unidos el Mundial. Hay dos asociaciones diferentes, una que se desarrolla en Europa y otra en Estados Unidos. Y bueno, gracias al señor Fernández, que es quien representa al deporte en los países de habla hispana, vamos cada vez más encaminados hacia poder participar de un evento de esta magnitud. Bueno, esperemos que eso se les pueda cumplir. Te agradecemos, Juan Pablo, el tiempo que tuviste con nosotros y todas las explicaciones de este deporte para que la gente lo conozca más y seguramente en unos años van a estar compitiendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la buena predisposición. Acá justo estoy con dos de los miembros de Star Shumper, que mando un saludo, Cintia y Gimail. Así que muchas gracias por el aire. Bueno, un saludo para vos y para ellas también y muchas gracias por el tiempo. Hasta luego, Juan Pablo. Hasta luego. Así pasaba Juan Pablo Villalba de Star Shumper Argentina. Bueno, comentándonos un poco del rope skipping, que es el deporte no convencional.